Música Señoras y señores, esta señorita se llama Valentina y es espectacularmente buena para el cielo. Es buena porque llamó a Ricardo 4960989. ¿A quién? A Ricardo García Salas. Felicitaciones a Valentina, divina, hermosa y preciosa para el piano, solo para el piano. Y es la mejor del mundo, para que vean.